Tenemos el torneo nacional ahorita que vienen ligas de todo el país, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, DF, Quintana Roo, un torneo de 14 equipos y es el apoyo que el presidente nos prometió cuando se firmó, cuando tomamos protesta en un restaurante de la localidad, en apoyarnos, en apoyarnos con su presencia y apoyo para llevar a cabo este torneo nacional. ¿Pero en las saludas son 20 mil pesos? Sí, así es, para usarlos, pago de ampalleo, anotación, pelotas, paramédicos, todo lo que se ofrezca en el torneo nacional, que dura, ocho días dura el torneo nacional. ¿Cuándo inicia este...? Empezó ayer, la Junta Perroya fue el martes a las 4 en un hotel de aquí de la ciudad y desde ayer miércoles al próximo lunes son los juegos, son niños de 7, 8 años, categoría moyote le llaman. ¿De qué ciudades vienen? Vienen de Matamoros, vienen de Los Mochis, de Cancún, de Nuevo León, dos equipos de Monterrey y otro de, no me acuerdo el nombre, vienen de Ciudad Juárez, de Monclova, Coahuila, de Puerto Peñasco, la Bellota de Nogales, ¿qué más? Dos equipos, otro de Veracruz. Son alrededor de 12 selecciones, sí son 12 selecciones, que ya están desde domingo o lunes aquí en la ciudad, los diferentes. ¿Quién es los favoritos, Nogales? Pues ojalá la Bellota, que soy su presidente, que me diera mucho gusto que se coronara, pero vienen fuertes Matamoros, los equipos siempre de Nuevo León, igual los de Chihuahua. Lo que pasa es que participamos en la Liga Sonora de básquetbol sobre silla de ruedas, y es un apoyo que nos está otorgando para el Instituto del Deporte, a través del señor Jaime, para gastos de alimentación y transporte, para asistir a este campeonato que es en la ciudad de Navajo de Sonora. ¿Cuándo se van? Tratamos de salir hoy en la tarde, pero si no, lo más posible es que sea en la mañana, en la mañana. ¿Cuántos van? Vamos, todo el equipo baja, somos nueve participantes. ¿Y la expectativa? Pues queremos dar lo máximo, nos hemos estado entrenando bastante y queremos ir a hacer un buen papel allá. ¿Este evento, cuántos municipios van a participar? Son Sobregón, Navajoa, Puerto Peñasco, Caborca y Nogales, y probable que Agua Prieta también. ¿Ustedes ya han tenido resultados importantes? Así es, pues somos los campeones y pues esperamos retener este campeonato. Gracias.